...de Backbamer Alejandro Yeps. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Juan Carlos, un gusto estar aquí. Una semana antes de la autoferia que es del 13 al 14 de junio. Háblanos un poquito sobre lo que es o lo que son las autoferias de Backbamer. Bueno Juan Carlos, las autoferias de Backbamer, como ya mucha gente lo sabe, es un evento que prácticamente lo hacemos dos veces al año en el cual las distribuidoras de vehículos, reunimos todas las distribuidoras de vehículos, todas las marcas en un solo lugar. Además de eso, tenemos condiciones especiales que no se van a volver a ver en el resto del año para el financiamiento de vehículos y hay descuento especial también por parte de las distribuidoras. Entonces, como te digo, hacemos un evento en el cual el cliente obtiene beneficios que tal vez no puede obtener en otras épocas del año. Bueno, sabemos que estamos en un momento de crisis, como mucha gente lo llama, sin embargo Backbamer siempre estuvo antes y ahora vuelve a estar haciendo este tipo de eventos. ¿Qué puedes decir al respecto, sobre todo ahora que está suscitando, que es esto que muchos llaman crisis, pero que a mi criterio en realidad todavía no ha entrado como debería entrar o al rato ni siquiera entra? La verdad Juan Carlos es que es cierto, se ha sentido el impacto más que todo en los países desarrollados por las bolsas, por los niveles de economía que tienen. Sin embargo, aquí también se siente. De igual forma nosotros seguimos con la feria porque hemos visto que hay un rubro de vehículos que necesitan el financiamiento, que de igual no son un lujo, que hay vehículos para trabajo, hay personas que usan su vehículo en el día a día. Te voy a mencionar un par de vendedores de medicina, visitadores médicos, etc. Un carro, un vehículo, un medio de transporte siempre es necesario. Nosotros nos orientamos a esto, nosotros buscamos una necesidad y buscamos satisfacerla. Bueno, nuevamente se va a hacer a nivel nacional, digo a nivel nacional porque va a ser en tres ciudades consecutivamente. Así es. Para mencionártelo, en Tegucigalpa estaremos en la de Nacional de Ingenieros Coliseum, anillo periférico. Estaremos también en San Pedro Sula, en el estacionamiento del Mall Multiplaza, Boulevard del Sur. Y en la Ceiba estaremos en el Centro Comercial Uniplaza, frente al Hospital de Antoni. La feria es simultánea en las tres ciudades, las tres ciudades más importantes. ¿Para qué? Para que tal vez las personas que quieran tener este beneficio no se tengan que desplazar desde Ceiba a San Pedro o viceversa. Y así le damos una opción a todas las personas o por lo menos concentrado en las principales ciudades del país. Bueno, también me imagino que las mismas marcas que estén en Tegucigalpa y San Pedro Sula van a estar en Ceiba. O sea, son las mismas empresas con los mismos beneficios, con las mismas personas y planes de financiamiento. Los beneficios, los descuentos son exactamente los mismos. Y los participantes también. ¿Qué es lo que pasa? Que, no sé, reunimos las mejores marcas, las mejores distribuidoras en un solo lugar. Participan los mejores. Hay veces se quedan, hay veces me preguntan que por qué no participó este o el otro. Porque en realidad no es meritorio, pero van a estar las mejores marcas. Bueno, una de las preguntas que más nos queremos hacer aquí en Sobre Ruedas, obviamente a Sobre Ruedas también le conviene que se den este tipo de eventos, porque obviamente nosotros también vivimos de que la gente ande en sus vehículos, que conduzcan, que prueben lo que son los carros nuevos. Pero, ¿por qué comprar en la autoferia? ¿Por qué en la autoferia y no comprarlo después o no comprarlo antes? Fácil. Las tasas de interés, condiciones de financiamiento. Condiciones de financiamiento te hablo de tasa de interés, de prima y de plazo. Ahí vas a encontrar tres factores importantísimos que determinan si vos tenés la capacidad de agarrar un carro o no. Y nosotros somos no flexibles, bajamos, bajamos nuestra tasa de interés, bajamos la prima y el plazo lo ponemos al máximo que ponemos. ¿Para qué? Para que la gente pueda endeudarse. Te explico. Una regla o norma de la Comisión Nacional de Banques de Seguros es que vos no te excedas el 30% de tu sueldo en deudas. No puedes más de ahí. Si ya tenés el 30% comprometido, no te puedo dar un préstamo. Si nosotros tocamos estos tres factores, hace o te permite ser más flexible. Llegar a ese 30% es más fácil. No toparse en el 30%. Y encima de eso te dan un descuento por parte de la distribuidora. Es muy importante, es decir, es sumamente beneficioso para el cliente tomar sus créditos en estos eventos. Bueno, ¿qué pasa si de repente una persona se va de viaje o, bueno, en ese momento no cuenta con el dinero inmediato para la prima o las condiciones? Pero quiere ser parte de los beneficios de la feria de autobac. ¿Qué puede hacer? Fácil. Como te digo, nadie tiene en el colchón de su casa o en el sillón o abajo de un, que de la mesa de la casa tiene para la prima. Además, nosotros lo que permitimos hacer es, y le pedimos a los clientes, y es importante que lo mencione, es que lleguen al evento. Los invitamos, que miren sus carros y todo, y que dejen por lo menos la solicitud llena. Nosotros tenemos fotocopiadoras en el evento. ¿Qué hacemos? Le sacamos copia a su identidad y a su licencia. Más, la solicitud que se llena, con eso usted ya goza de los beneficios. Entonces, usted tiene 15, máximo 30 días para complementarme su constancia de trabajo, los demás documentos que se le puedan pedir, si usted es comerciante individual, estados financieros, etc. Entonces, nosotros le damos esa ventana siempre y cuando nos visite y deje la solicitud ingresada. Ya después no podemos respetar porque no tenemos constancia, algo que nos dé fe de que visitaron el evento. Bueno, invitamos a la gente a que visite el evento. Si no, igual sobre ruedas estará descubriendo este mega evento, así como las sorpresas que Buck Bummer puede tener. Algo más que quieras agregar, Alejandro Jeffs, para toda la gente que nos ve a nivel nacional y también de Centroamérica. Agradeciéndote, Juan Carlos, felicitándote por tu programa. Gracias por tenernos aquí, por darnos el espacio para mencionar tan importante evento. Los invito a todos, ahí estaremos. Personalmente, ahí estaré también atendiendo, así que los esperamos el fin de semana. ¡Gracias!